Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Evil Genius 2, justo estamos empezando en donde lo habíamos dejado en el anterior video. Aquí cuando nos estaban atacando y nos vienen a atacar todo el otro grupo, nos estaban atacando primero los inspectores que tenemos que lavarle el cerebro a uno de ellos y segundo nos está atacando el grupo de bola de demolición. Recordando que este nos ataca porque nosotros estuvimos investigando en una región que estaba ella para tratar de completar la misión secundaria de lo que respecta a problemas técnicos. Que estos problemas técnicos nos están haciendo que se baje la electricidad periódicamente en la guarida. Y eso obviamente nos deja sin luz, nos deja totalmente a oscuras. Bueno, antes de continuar con lo que nos toca el día de hoy, les recuerdo, les recuerdo que si les gusta el contenido que se da en este canal de estrategia y gestión, suscríbanse, suscríbanse que ahí tendrán la posibilidad de saber cuándo subo más contenido. Aunque generalmente lo subo diariamente. Entonces, ahí como tienen una pista. Y lo otro, recordándoles que si les gusta el video, si les gusta el gameplay de este grandioso juego, denle un like. Denle un like que eso motiva para seguir subiendo más contenido sobre este juego. Bueno, saltándonos la propaganda, el comercial, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. A ver. Bueno, ya nos va a atacar esta bola de demolición. que sí es tremenda. Tremenda esta chica. Pero no es de los más fuertes, porque yo recuerdo, tiene 200, 200, 200. Yo recuerdo que el santo, el santo que nos atacó en un video anterior, ese sí era fuerte. Ese animal era, pero... Tremendo. Eso no se pasa. Ah, es cierto que este no puede venir porque está llevándolo. Llevando a alguien de guardia. Sí, escoltando. Este no puede venir. Es justamente Barracuda está escoltando ese personaje. Bueno, a ver. Veamos acá. Acá ya no tengo ninguno de estos. Está todo desocupado. Ok. Entonces puedo llevarlos sin ningún problema. Vamos a defendernos. Vamos a defendernos de este ataque y veamos qué hacemos, qué nos toca hacer para continuar, ¿no? ¿Cómo es? Eh... Incendio. Ilusión. Le iba a decir. Incendio también está llevando a uno de los... de los inspectores. No le hagan nada, no le hagan nada. Déjenla que entren, déjenla que entren, que yo acá la reviento. A ver, pero primero... Ya viene, ya viene Yubey. Y los... A ver, señores, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Yo no creo que para eso les estoy pagando. A ver, vengan, vengan, vengan. A ver... ¿Dónde te vas? Este quiero que me lo ataquen. A ver. Este, papá. Este, este. No creo que la pueda capturar. Vamos a rematar. Milianos, encuentran y maten. Tengo reportes de un intruder en el lair. Matenlos. Ok. Vamos, ataquemos. ¿Qué es el siguiente? ¡Astéril! ¡Tiempo de cambiarlos! Se quedaron atrapados. ¡Fuelve mi espalda! Cuidado con Yubey. Cuidado con Yubey. ¿Eh? Tienes cero segundos para comprender. Vamos, vamos. No, tú no. Yubey ya no puede transportarse. Ya no me hace caso. ¿Qué te preocupes, Yubey? Necesito ser. ¡Sale de ahí, sale Yubey! Estás re herido. Tu enemigo está en combate. ¿Y tú no has batido? ¡Hace interesante! Me abrió entre los dientes de mi ramo. ¡Listo, listo, 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 chicos! ¡Listo! Lo hemos defendido bien. Vamos a recuperarnos. Vamos a recuperar energías... ¡Estoy pensando! Ahora vamos a recuperar energías de... Salika. De mi maestro Este sigue escoltando Este no necesita energía No, ok, eso lo quiero Sí, vengan a recuperarse Ahí los mando para otro lado Ahí los mandamos A otro lado Bueno, recojan, recojan eso Cerremos esta puerta Y ok Bueno Vamos a continuar, vamos a continuar A ver, ¿qué nos toca? Rastrear, rastrear en este caso El correo electrónico, correcto, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo A ver, veamos dónde están estos correos Aquí está el santo Que me va a volver a atacar Si rastreo ahí No, este no es Aquí no hay nada Podemos mandar A unos botones Aquí tampoco hay nada Aquí podemos bajarle Aquí podemos mandar esto ¿Dónde está la otra? A ver, a ver, a ver Faltan dos Datos, esa no es Datos Aquí está una Ah, cierto que se van abriendo Sí, sí, me acuerdo Bueno, vamos Vamos a atacar No importa que nos O sea, vamos a Hacer esta No importa que nos ataque El santo Porque si no No se abre la otra Y no podemos avanzar ¿No? Tenemos que avanzar En la historia secundaria también En los objetivos secundarios Vamos a avanzar igual Listo Bueno, a ver Los inspectores ¿Dónde van estos inspectores? Los que estoy Los que estoy en guardia Acá están, ¿no? Están por acá Vamos, los necesito ahí Tenemos que cumplir Esa misión Rápidamente Un intruder Ha sido capturado Ya Ya llegaron Ya llegó otro grupo Vaya, viendo Hay otro grupo ya De ataque Bueno A ver Que vengan A ver Ahí vienen a hacerle Ah, bien Ahí viene Barracuda Uff Con él Y no le hacen Nada Nada Listo Task Complete Complete Himno Se ha alzado Como un Monumento A la debilidad Humana Listo Para reemplazar Los pensamientos De cada individuo Por una gloriosa Sabiduría común Los inversores No van a oír Nada preocupante De boca De los auditores Todo está saliendo Según lo planeado Como pueden ver Mis operaciones No son sospechosas En absoluto Muy impresionante ¿Qué ¿Qué Hace todo? Impresionante Sin duda ¿Y para qué sirve Todo esto? Dudo mucho Que llegue A entender Los detalles Científicos Pero puede creerme Cuando le digo Que es algo Espectacular Nuestro objetivo Es poder Expandir Estos recursos Por todos Los mercados Internacionales Primero Lo probaré Con un pequeño Grupo de ensayo Les va a encantar Podemos asegurar Un noventa y nueve Perdón Noventa y seis por ciento De probabilidades De que sobrevivan Y todo Bueno Tiene más Más Porcentajes Que las vacunas Bueno Listo Bueno a ver Siguiente misión Busca usuarios De prueba En el mapa Mundi Prueba la alerta roja En la guardia Ahí Ese es fácil Pero lo otro No Buscar usuarios Aquí ¿Cuántos son? 12 A ver Espérate Espérate ¿Quién está en combate? Ah Estos Los inspectores A ver No están recuperados Ahí está Así A ver La trampa Me la desactiva El condenado Me la desactiva La trampa La trampa Ha sido Trigida A ver Salica ¿Ves esa risa? Si es Demoníaca No se lo revienta Solita Son fuertes Estos patrón Estos patrón son fuertes Pegan duro Me mataron Hay unos 10 No, no Unos 5 Por ahí me mataron Y vienen otros Estamos Estamos fritos Bueno, a ver Vamos a buscar Acá tengo unos Acá tengo dos Ah no Está ocupado Está ocupado esa Acá tengo uno Pero también está ocupado Por el santo Aunque el santo Ya me viene a atacar Eso ya tenganlo por seguro Aquí hay otro Porque este está cerrado El único que está abierto Es este Vamos a cancelar esto Y vamos a mandar Listo Vamos a cancelar esto Porque oro No quiero Y mandamos Oro no queremos Por ahora Por ahora A ver Nos pide Nos pide que pongamos En alerta roja Yo quiero que te distraiga A ese intruder Si puedes encontrarlo Esos distraiganos Ya está Ya está, ¿no? Ya está la de este individuo Vamos a bajar porque quiero esta Como ya está en alerta Ya no me importa Ya le lanzo igual todo Entonces le lanzo esto también No me interesa Porque ya me va a atacar Acá hay otra Pero este Este está aquí Necesito Necesito Informes Necesito informes No tengo informes A ver Salica Ven a recuperarte Mientras Porque el santo A mí me voy a atacar A ver Vamos a ponerle Aca afuera A ver si funciona Hay un suscriptor Me dio un comentario Que me va a ayudar Me dice que lo ponga Acá afuera El problema es que No se quedan No se quedan No se quedan En el sitio Los Los ¿Cómo es que se llaman? Los lugartenientes Pero vamos a probar Vamos a probar Mientras estamos Ok Aquí le vamos a poner A A Iris Ahí Iris Está viendo Ok La mandó No se a qué Parece que está funcionando Parece que está funcionando Veámosle un ratito más Bueno Me parece que a los A los tres Los cogió ¿No? Bueno Entonces ahí Aquí la dejaremos Gracias a nuestro Suscriptor Comercializadoras Delicias De Panamá Algo sí creo que era Su nombre de usuario De De YouTube Bueno Parece que sí Parece que sí está funcionando Vamos a dejarla entonces A esta A esta chica Bueno A la Terminator La vamos a dejar aquí afuera Y parece que se está quedando ahí Cosa que antes no pasaba Pero bueno No Se está yendo Qué raro Se está yendo de nuevo Bueno Esta Iris también Es que hace lo que le da la gana Ya se regresa Yo la dejo afuera Pero ya se regresa A ver Acá dice que se liberó algo A ver Que se liberó Tengo que estar pendiente A esta Esta también ya está Me dan cinco técnicos Yo no necesito eso No necesito eso Lo que necesito Ay Ya 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 están aquí Y ni Ni me enteré Vengan rápido Venga venga Listo Ya está aquí el santo Iris llegó Pero y los demás Ahí llegan Ahí están Quédate ahí Quédate ahí No te vayas más allá Todavía Ahí estamos Ahí no me gusta Hay una parte Que en este caso No me gusta Porque Entonces para qué Pongo las trampas Si todos Todos Me las desactivan Entonces no No le veo Gracias Entonces poner el trampa Me las están desactivando Todas Lo único que hace Es retrasarlos Bueno Vamos a Vamos a pelear A ver ¿Qué? ¿Qué? Ok 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 Vamos Vamos Ya está Ya está Los lugar teniente Es más que suficiente Los reviento a todos Bueno A ver Acá Ah Aquí tenemos Una Bien Aquí hay otra Y otra Pero esta se está cerrando Esta se cerró Esta es otra Sí Esta es otra ¿Cuántas llevaría ya con eso? Entonces evitemos que se Ah es que no tengo No tengo Recursos En este caso Esto Dice A ver Les ordena a los esbirros Que prioricen Trabajos que están Cerca de Salika Entonces La voy a utilizar No solamente Para investigaciones Porque creo que puede hacer esto Venga acá Salika Quiero probar esa parte No la he probado nunca Porque no necesito Tantos recursos En lo que respecta a esto Pero ahora sí Los necesito Porque aquí se me van a cerrar Bastantes de estos de aquí Y no quiero Acá hay otro Entonces necesito Es que Salika Viene lenta Viene lenta A ver, a ver, a ver ¿Y estos quiénes son? Usuario de pruebas Ah Usuario de pruebas Ah, ya, ya, ya Son los que estoy trayendo Correcto, correcto Me parecía raro A ver, Iris Anda de nuevo Allá la parte de afuera Aunque también Creo que me sirvo este Uy, no, no Pero este anda Recupera energía A ver, Salika Vamos a probar Mejora con radio de acción Pero no hacen nada No, me parece que no funciona Salika con esta Mejora con radio de acción No, Salika no tiene esa habilidad Parece A ver, vamos acá Vamos acá No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado Se va a cerrar Esta se cerró Esta también Ahí hay otra ¿Cuál? ¿Cuál terminó? Aquí hay una Aquí hay una Pero está Muy alta Ay, me falta Una de esas De los técnicos De De lo electrónico A ver Vamos a recuperar energía No me funciona No funciona con Salika A ver Rastrea El correo electrónico Me falta uno ¿Dónde está ese correo? ¿Dónde está ese correo? No lo veo Por ningún lado No veo ese correo Por ningún lado Este no es No, ese es Este es de las De las pruebas Estos son datos Este es de las pruebas Aquí está Está acá arriba Ya es el último Sería el último Problema es que no tengo datos Estoy sin datos Pero ¿Por qué tengo tan pocos datos? Si tengo bastante De esas Bastantes Ay, trampas Ah, son los mismos Son los que andan rondando Por ahí Digo ¿Por qué tengo Tan pocos de estos Si son Varios los que deben estar trabajando ¿Y por qué está trabajando Este aquí? Sal de aquí Que tú no es El que necesito aquí ¿Será que me hacen falta Científicos? Si no Para ponerme A crear científicos Tengo 40 A ver Pongamos 50 científicos Sal Tú no eres aquí Oye Yo les he puesto aquí Todos científicos Yo no sé Por qué están No están científicos Acá está otro Acá hay otro No sé por qué No estaban todos Científicos A ver Se abrió otro Se abrió Otro Acá arriba Acá arriba Acá arriba Aquí hay otro Es que no tengo datos Estamos En crisis de datos Y se fue Y se fue Se fue Se fue la información Que tenía aquí Vamos a mantener Abajo esta Porque no No me sirve Por ahora Este se me va Se me va a cerrar Pero no tengo datos Me parece que los botones No les presta atención Ah Ah Interesante Interesante Vamos a mandar botones Después ¿Cuál se abrió? Vamos a mandar aquí Otro botones No, esto no es ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bajar con tensión No, no, no No, no No, no Ve Se cerró Que desgracia Se cerró Aumenta temporalmente Pero no quiero aumentar Quiero bajar Aquí hay otra Pero no tengo informes Estoy frito Nunca me había faltado Tantos informes Ah Seis botones Hay que mandar A los botones No les paran bola Buen dato Recién que me entero A los botones No les paran bola A los botones No les están parando bola Para nada Me faltan ¿Cuál era el de acá ¿Cuál era el de acá? ¿Verdad? Sí Es que no tengo datos Mi problema es de datos Ahorita Mi problema Es falta de datos Si no vienen a trabajar Y acá tengo otras Científico 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 Estamos bien Estamos bien Por ahí Entonces mi problema Es de datos Miren Aquí se va a cerrar una Aquí se va a cerrar una Y ese es mi problema Inmediato ahora Aquí se cierra otra Pero esta no la puedo bajar Me faltan dos Dos usuarios Y no puedo Porque no tengo Míseros Veinte datos Yo no sé Los científicos En qué se están Eh Ocupando ¿En qué están Ocupados tantos? Si tengo 50 científicos No creo Que los 50 Estén ocupados Vamos Que estén 100 De 100 60 Perdón Que estén 60 Otra Se acabó Por allá Necesito 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 Mira Aquí no tengo Cómo bajar Que no sea Con Con datos Aquí También tengo Tengo que bajar Con datos No puedo Bajar Sin datos Voy a bajar Porque no quiero Que suba Tanto Aquí Bueno Aquí sí puedo Bajar Acá compañero Tampoco Puedo Bajar Sin datos Aquí Aquí necesito 15 Pero primero Tengo que Bajarlo Pero necesito 15 Acá ya no está Aquí podría Utilizarlo Pero no puedo Subirlo Este también Se está bajando Se está bajando Este 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 no está Ocupado Este está Desocupado Y solamente Están Me faltan Dos Otro dato Vamos Vamos Dame ese quinto Bien Listo Ya con eso Vamos a terminar Esta Bueno La de arriba La misión De arriba Pero en los otros No puedo Bajar la tensión Aquí sí Qué desastre ¿Cuántas? ¿Cuántas Esas máquinas Necesitaré? Ahí recién Están trabajando Recién Están camellando Están ganando Su sueldo Yo creo que Los científicos Necesito Muchos más Definitivamente Para que Sigan trabajando Constantemente Porque tengo A ver Tengo Tengo Una Dos Tres Cuatro Dieciséis Acá Veinte Veintitrés Veintiocho Veintiocho Esas máquinas Ya Ya estamos bien Por allá Aquí hay otra Esta también Está desocupada Pero eso ya no me importa Trampas Se metió Se metió Este Esta Ya está muerta Las trampas Lo mataron Se quería escapar Y estará sola No creo que Estaba sola Sandy Martínez Vamos ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí está Esta es la que Tengo que hacer ¿Cuánto sube Esta? Esta sube Treinta Pero me faltan Dos datos Dos informes Perdón Dos informes Bueno, a ver Hagamos una pequeña pausa Hagamos una pequeña pausa Cuando tenga listo Eso de rastrear Los correos Regresamos ¿No? Y de los usuarios También Nos quedaremos Solamente con La prueba de alerta roja Regresamos en un instante Bueno, a ver Ya Ya tenemos Lo que sería Lo del electrónico Completado ¿No? Aquí está Los problemas técnicos Completo Nos toca la siguiente ¿No? Problemas técnicos La venganza Pero antes de eso Ya tenemos También lo que sería Busca usuarios De prueba En el mapa Mundi Ya lo tenemos Nos tocaría Solamente La prueba De alerta roja En la guarida Vamos a hacerla Vamos a hacerla Para obtenerla Rápido ¿No? ¿Cuál se me ha cerrado? No sé ¿Cuál dice Que se me ha cerrado? Esta Es que no tengo No tengo La cantidad De recursos Que tengo Es Mísero Mísero Vamos a hacerla Rapidita Esta Justamente Llegaron Llegaron Estos Sin querer Vamos a reventarlos Kill a la intruder Find that intruder And kill them Hmm Hmm. Vamos a proceder. Para que no salga, a ver. Si salieron. Estoy escuchando. Un juicio inteligente. Venga compañero, venga. Aquí vine. Afermativo. Vamos científicos. Otro experimento Venga, venga, venga. La están reventando. Salika, sal de ahí. Me voy a reventar de lejos, pero no tan cerca. Science mata. Si lógica dicta. Tiempo para cambiarlas. El genio está... El genio está... Ya. Ya están todos, ya están todos. Apaga. Bueno, a ver. Ya completamos esa parte de la... de la misión. Tiempo para contemplar la violencia. Necesitamos recuperar... No, tú no. Ah, no, sí, tú sí. No, tú no. Casi a mis alica me la revientan. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos que mantener... bajo esto. Por acá también me gustaría bajar esto. Bien, por acá está abajo. Por acá necesito informes. Bajemos. Es que todavía no mandan los helicópteros para esto. Oye, es que... Salica, en vez de gastar en otras tonterías... hubieras comprado unos tres o cuatro helicópteros. Definitivamente. Yo no sé por qué tiene uno solo... para tratar de conquistar al mundo con un solo helicóptero. Bueno, a ver. Veamos. Mientras eso se arregla. Haz un disparo de prueba a... de himno a una potencia. ¿What? Un disparo de prueba. Ah, y eso cómo lo hago. Su antena permite a cualquiera que disponga de cualquier tecnología conectarse al dispositivo. A partir de ahí podrá conectarse con cualquier otra persona del mundo. La de cosas que podrás aprender. Pero... Eh... Combustible disponible. A ver. Hay algo que no entiendo. A ver, himno. Sube un poco el nivel. A ver, que a media potencia. Alta potencia. Necesitas probar a himno. Pero te bastará con tres usuarios de pruebas para cada nivel de potencia de himno. Vas a tener que contratarlos porque tus esbirros no te sirven. No tienen suficientes pensamientos. A ver, ¿serán estos? Felices voluntarios para ayudar a las pruebas. Pero... ¿Y cómo hago esas pruebas? No, 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 no entiendo. A ver, no entiendo esa parte. Estos usuarios están por todos lados. Están quietos. Están por todos lados. No entiendo esa parte que me dice usuarios de prueba. A ver, quiero que se recupere. No, esta chica. Ahí está. Ahí está. Aquí. ¿Y cómo la pongo? Estoy... Estoy intrigada por ver los resultados. Tengo ratos labores más inteligentes que esto. A ver, mamita, ¿y qué hago contigo? Otro experimento requiere mi atención. Disparar himno. Disparar himno. Haz un disparo de prueba de himno a una potencia. Ok. A ver. A una potencia. Nivel uno. Una prueba rutinaria de la máquina del fin del mundo. Una prueba sencilla de la máquina del fin del mundo. Una prueba sencilla de la máquina del fin del mundo a baja potencia. Chus. Chus. ¿Y ahora quién vino? Sí que molestan estos. No dejan conquistar al mundo tranquilo. No. Hay un intruder aquí. Distraídalo por mí. Necesito encontrar y distraídalo a ese intruder. Ya. Uno que quiere conquistar el mundo y nada que lo dejan. A ver. Veamos. A ver. Ahí. Ok. Nivel uno. Eh. ¿A dónde disparo? Eh. Disparo. A ver. Disparemos a un lugar. Por ejemplo aquí. Ah. A ver. Espérate. 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 Vamos a disparar. A ver. Veamos. Vamos a disparar a... Ah. Me pide acá. Me está señalando acá. Vamos a disparar entonces a los estados orientales patriotas. A ver. Una potencia nos dicen, ¿no? ¿No? Wow. No pensé que iba a pasar eso. No pensé que iba a pasar eso. No pensé que iba a pasar eso. En 40... 40 segundos. Se han locado. Algo se ha locado. Algo se sería la wegen de la traneidad. Algo está mal. Si, de repente el congreso o el traneo. Tengo que estar locos. Algo está malo. Algo se ha locado. Algo ha locado. Algo está malo. Algo está malo. A ver, ¿qué pasa? Uy, tiembla todo. ¿Y? Eso fue todo. ¡Susos minions están en combate! ¡Susos minions están en combate! Vete, 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 vete. Mis dominios están en combate. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Cierto! Esto por ahí me advirtieron que iba a pasar. No me acordé. ¿Pero dónde están? Solamente están ahí metidos. A ver, salica, salica. Ven acá. Hmm... Vamos a seguir. ¿Eh? No, ¿dónde estás? Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¿Estás allá abajo? ¿En serio, viejete? Sí. Bueno, este está por acá, pero... Es casualidad que ninguno está en su puesto, ¿verdad? Ninguno, ninguno. Bueno, por lo menos esta está cerca. Calculando la ruta óptima. Hay peleas por todos lados. No es genial. El entrenamiento se ha cerrado. Ya, eso fue todo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, Barracuda! Llegas, pero es... Al final. No, por acá hay más pelea. Por acá hay más pelea. Claro, Barracuda. En serio. Llegas cuando nadie te... 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 te quiere ya. Aquí. Se va a cerrar esto. ¡Vio eso! ¡Puedo anticipar cada movimiento! Aquí hay otra. Un caja ha sido truñado. El entrenamiento se ha terminado. ¿Qué hacer? Me los mató a los dos. Oh, por dios. Estos también están peleando. Necesito ese encender localizado y tomado. Hay trabajo hoy. Necesito algo... específico? Tuve bastantes muertos. Tengo bastantes muertos. Solucionado. Ya no tengo muchos muertos. Pero no, no. Si tengo bastantes. Ve la cantidad de muertos. Necesito... Necesito... Que mis lugartenientes se queden aquí. Mi viejo... ¿Qué necesitas? Necesito un parque de estos clans. Bueno, ir y se quede acá en la puerta. Pero es que se mueven... ¡Ay! Quédate. Y este está disfrazado. De hecho es loco. No me ven. Aquí no me ven. Nadie me ve. Nadie me ve. Nadie. Nadie lo ve al pobre. Nadie. No me ven. Ahí está. A ver Iris. Sácale la madre. Iris, saca como 15 por pegada. Y a Iris le sacaron solamente 10. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar la otra. La otra potencia. Un combustible. Correcto. Sal y acá. Vente para acá. Necesitamos otra prueba. No hay nada. No hay nada. Ahí está la otra. Nivel 2. Vamos contra... Vamos contra la península ibérica. A ver... Empezar. Calculaciones completas. Comenzamos el próximo trial humano. Que pase rápido. El entrenamiento se ha cerrado. Cuál es elADo. Nosotros no hay nada. Vamos contra la península. Vamos contra la península. Y va. El entrenamiento se ha cerrado. ¿ya? ¿y dispara? ahí tenemos ok, tenemos ataque, ¿no? otra vez han de ser esos individuos en serio, compañero, te dejo sentado y te me vas hacia otro lado, en serio ay, por favor ¿te dejo sentado ahí? ¿y tú qué haces acá? en mi camino si la lógica dicta los dejo en un sitio y no, ellos se mueven, ellos se mueven hacia otro no 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 ay, esos individuos me tienen ese nos falta un solo tiro un tiro más bueno, yo creo que ese tiro más lo vamos a hacer en el próximo episodio ¿por qué razón? porque primero tengo que recuperar el número que no es mucho pero me estoy dando cuenta que también nos estamos quedando bajos en recursos ¿por qué? porque todas las las estaciones no las estoy explotando, solamente estoy evitando que suban entonces ya estoy volviendo otra vez a necesitar recursos no tengo ninguna con explotación de recursos les estoy bajando por ejemplo aquí tengo una pero este está ocupado esta está cerrada esta esta podría ponerla esta la vamos a poner porque necesitamos recursos ya, esa está bien esta también aquí tenemos otra interesante esta no tenemos pero la vamos a bajar listo bueno igual la el otro disparo lo hacemos en el próximo video porque realmente ya lo hemos alargado suficiente y ustedes se dan cuenta que nos atacan cada vez que hacemos el disparo ¿no? aunque ya está limpio ya está limpio el sector ya lo tengo limpio no, no, no cambio de planes lo vamos a hacer rapidito vamos a hacer el otro disparo rápidamente vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido venga, 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 venga venga, venga listo tercer nivel vamos rápido nos vamos a África dispara lo hacemos ahorita lo hacemos en este instante para terminar esta misión principal en este mismo video nos están atacando acá o no no están si nos están atacando acá espérate que nos atacan por todos lados el entrenamiento se ha cerrado a ver, a ver la ciencia tiene que estar dejada sola encontrar y matar a ese intruder locate y matar a ese intruder para mí barracuda estos son tuyos pero la señora silver quiere tomarme y tú no tú eres un aristócrata espérate ya yo creo que con eso es suficiente listo completamos la misión principal objetivo principal completado has puesto himno a prueba y la buena noticia es que a baja potencia no muere nadie la mala noticia es que a baja potencia no ocurre nada tus científicos teorizan una proporcionalidad entre efectividad y número de muertes que espabilados son eran todos demente demasiado débil necesito mejores sujetos de pruebas esto no es más que una teoría pero puede que himno sea demasiado peligroso para usarlo con el gran público como osas hablar de lo que no entiendes tu muerte servirá de ejemplo para los demás Ya la mató Está diciendo lo mismo Que le dijo la científica Y la reventó Listo, ahora puedo pensar con calma Quizás si usamos Una versión compacta de himno Eso te lo dijo Salka, eso te lo dijo Se cayó A ver viejito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito arreglar estos tajerismos Estás por aquí, ¿no? Reviente, reviente como Como usted pueda Barracuda, ¿dónde estás? Oye, papá, yo te mandé acá No hay problema Y tú Y tú, no, tú quédate aquí Tú, tú revienta lo que encuentres aquí Y tú Tú estás aquí No, esos se mueren allá Si la lógica dicta Tú tienes Siento mi pecho A ver Siento mi pecho Revienta ahí Esto es una pelea campal Ya está Aquí está terminado Acá Si viene El Barracuda Él y Barracuda Viene como dice Ya, ya terminé Me voy a descansar Qué bien Bueno Ahora sí Con esa caminada Que tiene Barracuda Terminamos el video de hoy Sin antes Por favor Suscríbanse Denle un like Y entonces Nos vemos En el próximo video Hasta pronto Bye 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 bye